Los dominicanos conmemoran hoy el 53 aniversario de la interrupción cívico-militar que dio inicio a la revolución de abril de 1965, uno de los hechos más relevantes de la historia política y social de la República Dominicana. Con dicha gesta se derrocó un gobierno golpista e ilegal para rescatar la constitución de la República y en ella la legalidad, justicia, democracia, libertad, eliminada con el derrocamiento del presidente constitucional, el profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. El protagonismo del pueblo dominicano en la lucha por su plena independencia, en la lucha por su soberanía y en la lucha también por el respeto a la constitución que en ese momento se demandaba, se exigía la vuelta a la constitucionalidad a partir de que se repusiera la constitución de 1963, luego del golpe de Estado que sufrió el gobierno progresista del profesor Juan Bosch. Y entonces, después del levantamiento de abril, primero de la parte ideológica creada, encabezada por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y luego entonces el encabezamiento militar comandado por el coronel de abril, Francisco Alberto Camaño de Ño y otros, pues a partir de la llegada de las tropas norteamericanas, entonces se produce, se convierte en una lucha por la soberanía en el país. Esta acción la llevaron a cabo las Fuerzas Armadas, grupos oligarcas, parte de la jerarquía eclesiástica y políticos, dependientes del poder del Imperio Norteamericano desde 1916. La fecha es conmemorada por distintos sectores de la sociedad y hoy se realizaron diferentes actos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.